Yo vi un artículo días atrás, ayer exactamente, un artículo que se llamaba Argen Lula. Y se llamaba así porque yo siento que mucho de lo que ha pasado con Lula pasa en la Argentina. Y el modo en que el poder político se le va del poder judicial para perseguir opositores es algo muy parecido a lo que pasa en la Argentina. En verdad la razón por la cual Lula terminó condenado es en términos jurídicos vergonzoso. Vergonzoso. En Estados Unidos con esas pruebas no hubieran condenado a nadie. No lo digo yo, lo dice el New York Times. En Argentina con esas pruebas no hubieran condenado a nadie. No lo dije yo, lo dice el diario Clarín. Hago estas aclaraciones porque muchas veces en esta Argentina tan dividida en la que vivimos, cuando uno dice estas cosas enseguida a uno lo hacen defensor de Cristina, defensor del progresismo, del kirchnerismo. No, miren, yo lo que soy es defensor del Estado de Derecho. Y hasta los peores delincuentes merecen un juicio justo. Y lo que yo siento es que en Argentina, como ha pasado en Brasil, los criterios de independencia judicial están quebrados. Y la justicia actúa sometida a una presión política insoportable. Que la lleva a decir cosas increíbles. Las cosas que se han dicho en el juicio de Lula son inauditas. Lula está preso porque un empresario lo acusó a él de haber recibido un departamento sin que exista ninguna prueba de que ese departamento haya sido de Lula. Ahora, el empresario que dijo esto estaba condenado a 8 años de prisión y por haber dicho esto le bajaron la pena a 5. No hay un solo dato que diga que ese edificio, ese departamento, era de Lula. Y lo que es peor, la justicia brasilera, ese departamento lo remató para que con el dinero ganado con el remate, otra persona paye una deuda. O sea, ¿quién era esa persona el verdadero dueño del departamento? ¿Me quieren decir por qué Lula está condenado? Yo creo que estas cosas hay que decírselos a los argentinos. Porque los argentinos ven la justicia como algo muy lejano. Y en verdad, la justicia es algo muy riesgoso para todos nosotros. Porque las decisiones judiciales se convierten en antecedentes que el día de mañana pueden aplicarlo en contra tuyo, mío, del señor y de cualquiera. Y entonces tenemos que estar muy atentos a lo que dice la justicia.